Por espacio de tres horas, presuntos delincuentes y fuerzas federales se enfrascaron en tiroteos que se escuchaban en calles, escuelas y comercios cercanos, provocando pánico al cierre de establecimientos. La baja se dieron de ambos lados, tantos civiles como PFPs, llegando a comando del ejército a reforzar a sus compañeros federales. Ninguna autoridad local hizo su aparición. La mafia recorrió. Llegó el caserío, acompañado de lo mío, se forma en balacera, con bala certera, y lo que no sabes que la muerte te espera. Llegó el caserío, acompañado de lo mío, se forma en balacera, con bala certera, y lo que no sabes que la muerte te espera. Río la certera de tiro de menta acompañado de uno de mente Cuando me tiran la boya la gente acompañado del este Mi pana dice que nunca le falle, que esté del corte y que yo sea de finales Entrando al caserío se escuchan un par de tiros Plan, plan, block, block y cayeron varios heridos Llego al caserío acompañado de los míos Estate tranquilo que vengo dejando herido Muchos comentarios que han dejado más de un río Ustedes saben que yo vengo a darle más que el corte Tenga cuidado que ando con todo el soporte Chiqui, chiqui, plan, plan, ando con todo el pie Llego al caserío acompañado de los míos Se forman balacera con balacertera Y lo que no sabes que la muerte te espera Llego al caserío acompañado de los míos Se forman balacera con balacertera Y lo que no sabes que la muerte te espera Yo de llamadito en la calle vivío En el caserío se forma del vídeo Pintola balacera, el revuelo te espera Porque la muerte te llega cuando mi castillo suena Plan, 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 llegó el letter con su gorra Y su metal, él te va a dar Cuando escuches el sonido run, run Te va a hipnotizar con su rim, rim y su forma de actuar Llego al caserío acompañado de los míos Se forman balacera con balacertera Y lo que no sabes que la muerte te espera Oye, entrando al caserío empiezan los líos Muchos caen heridos con otros moríos Pero tienes que aprender a aliviar con esto Esta es la vida que tengo yo, la que tienes tú Pero siempre con la frente lato sin que te la apague la luz No importa con quién tú andes En la calle ellos son los que no están a tu lado Cuando la cosa se pone mala Comienzan a correr las balas Y bonte el chaleco antibalas Porque yo ya lo tengo Oye, y aquí te dejo con mi compañero el letter Pa' que te aclare la movie Fokin', aquí reportándose de la mafia récord Desde el torto 50 Estamos ready Pa' que más, pa' nás Fokin', aquí también estamos ready Pa' cualquiera Reportándose El chamaquito dice La mafia récord He, 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 he A ha, ha